A ti te estoy hablando, a ti, a ti la que no escucha A ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti que estoy hablando, a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti que estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti que te paso tan lejos el rigor del llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad, fue porque la verdad siempre fue una mentira A ti que estoy hablando, a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada A ti te estoy hablando, a ti tan sorda y resignada A ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rengor barato A ti que te gusta ir de Marte y repartiendo culpas que son solo tuyas A ti que estoy hablando, a ti, porque no hay nadie más que entienda lo que digo A ti que estoy hablando, a ti, porque no hay nadie más que entienda lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada Acompáñame a estar solo, a purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos, acompáñame al misterio de no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada, acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio, de charlar sin las palabras A saber que estás ahí, yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo, de abrazarnos sin contacto No en tu sitio, yo en el mío, como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Para quererme un poquito Que sin quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento no perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu sed Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Que triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió ¿Por qué nos duele Tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes que te duele Gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama Como duele Cuando fue la última vez que viste las estrellas Con los ojos cerrados Y te aferraste como un naufrago a la orilla De la espalda de alguien ¿Cuándo fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo libre? ¿Cuándo fue la última vez que te besaron tanto que dijiste mi nombre? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto por no perdonarme? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto por no dejarlo? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste sola? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste sola? la última vez que te quisieron tanto, ¿cuándo, cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca? Si se sanó tu herida, borra también la cicatriz, y si un día nos vemos, haz el favor de contestar, ¿cuándo, cuando fue la última vez que te quisieron tanto? ¿Cuándo, cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca? No es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros, el compás de tus pechos aventureros, víctimas de la gravedad ¿Será porque no me gusta la tapicería? Que creo que tu desnudez es tu mejor lencería Por eso es que me gustas tal y como eres, incluso ese par de libras de más, si te viese tu jefe desnuda y detrás, no dudaría en promover tu cintura. Deja llenar Deja llenarme de tus desnudez, para afrontar los disfraces de afuera de una mejor manera Desnuda Desnuda Como hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez, para vestirme por dentro, aunque sea el momento Y ahora que por fin te tengo así Desnuda Desnuda y precisamente enfrente, desnuda también un poquito la mente, con tus complejos junto de tu ropa Desnuda Y si te sientes un poquito loca, ponte loca completa Que verte será solo el inicio, antes de perder el juicio Desnuda 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 que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada tu figura Desnuda que no haya un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura Desnuda Desnuda que la naturaleza no se equivoque, si te hubiese querido con ropa, con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez, para vestirme por dentro, aunque sea el momento 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 Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí y déjamelo otro a mí Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no y deja la puerta abierta Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Traeando la estrategia para un sí Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Clámame una duda y me quedaré a tu lado Si me dices que sí, se fugará lo incierto Y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir Si me dices que no, seguiré conquistando Descubriéndote cosas que ni tú te conoces Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil me duró tan poco Y no lo niego, me divertí Pero la soledad me ha vuelto loco Porque el amor nunca ha pasado por aquí Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Duele verte anestesiada porque así se dio la cosa Porque así quiso tu suerte Mientras yo caliento el banco de suplentes Con la camiseta puesta pa' incluirme en tu futuro Mientras yo te doy de día lo que no cumple en las noches Aquí está tu clandestino pa' jugar al escondite Como amante guerrillero Pa' cubrirte tus carencias de ternura y desenfreno Aunque yo no esté en la foto De la sala de tus padres Ni en el bautizo del sobrino Y es que tú ahora tienes dos Y a mí me dividen una Cierra puertas y ventanas Que el mismísimo cielo pondrá una sucursal En el séptimo piso a las once cincuenta Mientras duren los besos y permita el reloj Cierra puertas y ventanas Que en noventa minutos habrá que condensar Las caricias que caben En los huecos que dejan Los encuentros furtivos y la soledad Y es que tú ahora tienes dos Y a mí me dividen una Puede ser que tu conciencia te castigue por las noches Y te alienten las mañanas Puede ser que un día de tantos Nos quedemos sin futuro Y tú sigas con tu teatro Mientras tanto dame un beso atrincherado Besos que por ser culpables Son como agua en el desierto Tómame como al tequila Tómame como al tequila De un golpe y sin pensarlo Que si alguien sale ganando Eres tu querida amiga Aunque pienses lo contrario Y es que tú ahora tienes dos Y a mí me dividen una Música Cierra puertas y ventanas Que el mismísimo cielo Pondrá una sucursal En el séptimo piso A las once cincuenta Mientras duren los besos Y permita el reloj Música Cierra puertas y ventanas Que en noventa minutos Habrá que condensar Las caricias que caben En los huecos que dejan Los encuentros furtivos Y la soledad Música Y es que tú ahora tienes dos Y a mí me dividen una Música Cierra puertas y ventanas Que el mismísimo cielo Pondrá una sucursal En el séptimo piso A las once cincuenta Mientras duren los besos Y permita el reloj Música El amor tiene firma de autor En las causas perdidas El amor siempre empieza soñando Y termina en insomnio Música Es un acto profundo de fe Que huele a mentira Música El amor baila el son Que le toquen Sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio Música El amor es la guerra perdida Entre el sexo y la risa Música Es la llave con que abres el grifo Del agua en los ojos Música Es el tiempo más lento del mundo Cuando va de prisa Música El amor se abre paso despacio No importa el cerrojo Música El amor es la arrogancia Música 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 Es buscar en otra parte Lo que no encuentras en ti Música Música El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Música El amor casi siempre es mejor Cuando está en otra parte Música Luce bien en novelas Que venden finales perfectos Música No te vayas amor Que aunque duelas No quiero dejarte Si eres siempre un error Porque nunca se ven tus defectos Música Puede ser que lo que juzgo Sea otra cosa No lo sé Música Que a mi suerte le ha tocado El impostor Tampoco sé Música El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es sentarte a mirar Es sentarte a mirar Pasar frente a ti El destile mortal Del cadáver De todos tus sueños Música El amor es un ingrato El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor es un ring El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero El problema no es problema, el problema es que me duele El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es que juez, el problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Cómo encontrarle una pestaña a los besos que no me diste Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Cómo encontrarle en la alacena los besos que no me diste Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Cómo encontrarle en la alacena los besos que no me diste Cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo El problema no es que 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 ¡Gracias! Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada Y dejando al tiempo la muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Taxi! Música Eran las diez de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía ve que pantorrillas Llovió un poco más Música Eran las diez con cuarenta, zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba las piernas Sacó un cigarro o algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Música Le pregunté por quien llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme Música No caiga usted por amores debe de levantarse Le dije Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Música ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola Sufro aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente El abrazaba a una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi siempre a las diez en el mismo lugar Ayer Jesús afinó mi guitarra Y agudizó mis sentidos Me inspiró Papel y lápiz en mano Apunto la canción Y me negué a escribir Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar Sería mejor actuar Luego Algo me dijo que la única forma de no redundar Es decir la verdad Decir que Jesús es acción y movimiento No cinco letras formando un nombre Decir que a Jesús le gusta que actuemos No que hablemos Decir que Jesús es verbo No sustantivo Jesús es más que una simple y llana teoría ¿Qué haces hermano? ¿Qué haces hermano? Leyendo la Biblia todo el día Lo que hay está escrito se resume en amor Vamos ve y practícalo Jesús hermanos míos es verbo No sustantivo Jesús es más que un templo de lujo Con tendencia barroca Él sabe que total a la larga Esto no es más que roca La iglesia se lleva en el alma Y en los actos No se te olvide Jesús hermanos míos es verbo No sustantivo Jesús es más que persignarse En cárcel y hacer de esto alarde Él sabe que quizá por dentro La conciencia les arde Jesús es más que una flor En el altar salvadora de pecados Jesús hermanos míos es verbo No sustantivo Jesús es más que un grupo de señoras De muy negra conciencia Que pretende enganarse el cielo Con club de beneficencia Si quieres tú ser miembra activa Tendrás que presentar a la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza Y vínculos oficiales Jesús convertía en hechos Todos sus sermones Que si tomas café es pecado Dicen los mormones Tienen tan poco que hacer Que andan inventando cada cosa Jesús hermanos míos es verbo No sustantivo Jesús no entiende Porque en el culto le aplauden Hablan de honestidad Sabiendo que el diezmo es un fraude A Jesús le da asco El pastor que se hace rico Con la fe Jesús hermanos míos es verbo No sustantivo Me bautizaron Cuando tenía dos meses Y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata Y a mí no me lo preguntaron Bautízame tú Jesús Por favor así entre amigos Sé que odias el protocolo Hermano mío De mi barrio La más religiosa Era Doña Carlota Hablaba de amor al prójimo Y me pinchó cien pelotas Desde niño fui aprendiendo Que la religión No es más que un método Con el título prohibido Pensar que ya todo está escrito Señores no dividan la fe Las fronteras son para dos países En este mundo hay más religiones Que niños felices Jesús pensó Me haré invisible Para que todos mis hermanos Dejen de estar hablando tanto de mí Y se tiendan la mano Jesús eres el mejor testigo Del amor que te profeso Tengo la conciencia tranquila Por eso no me confieso Rezando dos padres nuestros El asesino No revive a su muerto Jesús hermanos míos Es verbo No sustantivo Jesús no bajes a la tierra Quédate allá arriba Todos los que han pensado Como tú hoy están boca arriba Olvidados en algún cementerio De equipajes Sus y de aves Murieron con la sonrisa En los labios Porque fueron verbo Y no sustantivo De equipajes ¡Oh!! Y no sustantivo Llegas a tu luz Yo creo que en Mart Negative comienzo en tu boca, despacio y sin quitarte la ropa, mi cama no merece tu cuerpo, virgen como el Amazonas, mucho para un lobo cazador, pero ideal para el amor, despacio voy por tu corazón, despacio y me detiene un botón, mientras dices basta me ayudas, esa guerra en tu vientre, entre el sigue y el detente, que hacen decisivo el presente, también es mi primera vez, pondré el concierto de Aranjuez, para relajarnos juntos, también es mi primera vez, siente como tiemblo, ya ves, tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor, despacio voy por tu cintura, despacio y me detiene una duda, si es que realmente merezco, robarme a la niña, y regalarte a la mujer, e inscribirme en tu ayer también es mi primera vez, pondré el concierto de Aranjuez, para relajarnos juntos, también es mi primera vez, siente como tiemblo, ya ves, tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor, también es mi primera vez, siempre como tiemblo, ya ves, tuve sexo mil veces, pero nunca la vida es el amor el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido! ¡Documentación, por favor! ¡Rápido, rápido! ¡La chaqueta! ¡A ver sus dedos, señorita! ¡Ahora la boca! ¡Ah! ¡No pierdas! ¡Ah, y esto! ¡A ver sus dedos! 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 Que no vuelven jamás, no hay reloj que de vueltas se atras Minutos que se burlan de mí, minutos como furia de mar Minutos pasajeros de un tren que no va a ningún lugar Minutos como lluvia de sal, minutos como fuego en la piel Minutos porasteros que vienen y se van sin decir Minutos que me duelen sin ti, minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formaran el batallón del ayer Minutos que se roban la luz, minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir, minutos que no tienen lugar Minutos que se estrellan en mí, son caminos No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos En dos Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar Después de ser el amor hasta el tocador y sin voltear Sin voltear Sin voltear Si se habitara la luna habría más astronautas que arenas en el mar Al día que sale espacio que historias en un bar En un bar ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres Lo que nos pida podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Lo que nos pida podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Que hubiera escrito Neruda Que hubiera pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Nosotros con el machismo Ustedes al feminismo Y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos Y en pareja hay que terminar 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 Y si habitara la luna Habría más astronautas que arenas en el mar Al día que sale espacio que historias en un bar En un bar ¿Por qué negar Que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres Lo que nos pida podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Lo que nos pida podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Que hubiera escrito Neruda Que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Mujeres Lo que nos pida podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Que hubiera escrito Neruda Que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Mujeres 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 Vamos aclarando este asuntico, ni tú estás pa' policía, ni yo para andar huyendo Vamos aclarando y te repito, que no tengo todo el día para seguir discutiendo Si esto fuera una olimpiada, romperías todos los récords de arruinarnos el momento Vamos aclarando este pendiente, yo no soy tu propiedad y ni arte de hacerme el mudo Quítate el complejo deteniente, que el amor sin libertad dura lo que un estornudo Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara, que al principio eran perfectos Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama, por el hielo que provocas Si hace más de un mes que no me tocas, ni te dejas sobornar por este beso escurridizo Que busca el cielo y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama, yo no estoy pa' crucigramas, ni tú para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe, por tu rol de detective y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño y tú un testigo Siempre con la misma cantaleta, me voy para no volver, tengo listo el equipaje Llenas y vacías la maleta, como puedes pretender que me coma ese chantaje Tienes cero en actuación, diez en manipulación, y una beca en el psiquiatra Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama, por el hielo que provocas Si hace más de un mes que no me tocas, ni te dejas sobornar por este beso escurridizo Que busca el cielo y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama, yo no estoy pa' crucigramas, ni tú para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe, por tu rol de detective y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño y tú un testigo Como la dosis justa de sí mismo, preguntas que harías sin mí, si ya no vuelves a verme Para ser sincero haría lo mismo, solo que si estoy sin ti, lo haría sin esconderme Lo haría sin esconderme No se acaba el amor, solo con decir adiós Hay que tener presente que el estar ausente no anula el recuerdo Ni compra el olvido, ni compra el olvido, ni nos borra del mapa El que tú no estés, no te aparta de mí Entre menos te tengo, más te recuerdo Aunque quiero olvidarte, estás en mi mente Y me pregunto mil veces Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar, que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón Arañándome el alma y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor No se acaba el amor Solo porque no estás No se puede borrar así como así Nuestra historia Sería matar la memoria Y quemar nuestras glorias Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar, que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón Arañándome el alma y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar ¿Quién diría que el ming y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviarillo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalías Tú vas al banco, yo prefiero la alcancía Hoy goce rato y tú prefieres loco mía Tú vas al punto, yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironías ¿Quién diría, quién diría que son años? Los que ya llevamos juntos de la mano ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Sí que te amo y que me ames es una ironía Qué bendición la mía, despertar junto a ti cada día Yo trovador y tu estudiante de economía Tú con los números, yo con la filosofía Y aunque suene imposible en teoría Al amor le importan poco las utopías Viste la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite, que ironía Si fuésemos iguales que apatía No tendríamos de qué hablar cada siguiente día ¿Quién diría, quién diría, quién diría que son años? Los que ya llevamos juntos de la mano ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Si que te amo y que me ames es una ironía Qué bendición la mía, despertar junto a ti cada día Ya pedimos ayuda a la ciudad, pero no nos han respondido Bien, mientras la ciudadanía se queja de los desechos tóxicos Detén la imagen Por favor, Ricardo, quita esa toma Pero, ¿cuál es el problema ahora, mujer? Yo, yo soy el problema Pero ve la hora que es, tenemos que entregar este trabajo, hay que hacerlo así No, no me gusta cómo me veo, lo siento Y no me digas que no me veo vieja No, no me gusta De las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir Que hay detrás de sus hilos de plata y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años que es mejor Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años que es mejor Póngale vida a los años que es mejor Porque no te lo usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja, deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años que es mejor Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años que es mejor Porque no te lo usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted, señora Imagínese Que no hablo de otra cosa que no sea de usted ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora? Para ver si se enamora De este diez años menor Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años que es mejor Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años que es mejor Señora Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años que es mejor Señora Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a ti, póngale vida a ti HUGES Reconozco desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes de revés Sé que dices que tienes 20 Cuando tienes 23 Te conozco cuando ríes Y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía Que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina Un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste en libertad Reconozco lo que piensas Antes que empieces a hablar Sé de tus 150 dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio Y que fumas sin parar Imagino esas charlas Que en mi honor han de entablar Que en mi honor han de entablar Y hasta sé lo que este viernes Le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco Y es que tanto te conozco Que hasta se me ha de extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste en libertad Dime si él te ama la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco Que hasta podría jurar Te mueres por regresar ¡Grasa! ¡Grasa! Gracias.